Música Estoy mirando mi vida El cristal de un chalejito Mi pasamiento me ha perdido Las olas perdidas Los sueños parecían Y están tus ojos queridos Ven en el espejo de Marroch Añita mi paz de mi gato Después llegué el frío Y lo ven de la esperanza Vuelven tus ojos de color Conectando mi agencia Pensar en que juzgué en sus manos Una culpa, pero la mía Música 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 Música